Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Rojo Hardlock Bienvenidos chicos a esta grandísima serie Y vamos a continuar, madre mía Que me quedo sin aire, la madre que lo parió, en fin No estoy, no estoy consciente del episodio de hoy De verdad, hoy creo que vamos a enfrentaros contra Gery Ouk Es decir, contra azul, o contra, o contra verde, o contra green, o contra blue O contra Medewal, Medewal, el rival, vale, Gery, Gery de toda la maldita vida Tú lo sabes, yo lo sé, Ebru y Juan no Y en fin, tenemos a este equipo Pokémon, el he beleado, vale El he beleado a todos menos a Guardatel, bueno, a Guardatel y a Unilawir Que esto Unilawir, este, este Meowth no me hace mucha gracia, la verdad De momento es el Pokémon Support, aunque no debería de haber Pokémon Support Porque me quedan 6 vidas, pero es el hipotético, hipotético, repito, hipotético Pokémon Support Tenemos a Torrezo al 17, le queda un nivel para subir al Pidgeotto Y Pidgeotto es clave en el día de hoy contra Gery, eh Porque Gery tiene un Ibisur y Pidgeotto es clave, ya está O sea, es clave por eso básicamente Tenemos a Yorl al 24, que va bastante bien de nivel, yo creo A Zenix al 21 y a Troncoso al 19 Por cierto, Troncoso Gloom evoluciona a nivel 21 Que no sería nada mal si evoluciona antes de la pelea con Gery Aunque subir un nivel a Torrezo y subir dos a Troncoso Y más que Troncoso hasta el 19 creo que va a ser bastante complicado Pero es lo que hay hermanos, es lo que hay Así que venga, sin más dilación Vamos para allá, pelamos con estos dos Y vamos directamente al barquito Al SS Anne, que puede ser el SS de la muerte De verdad, eh, en fin, ahí está Primera pelea del día de hoy, madre mía Que bien empezó el vídeo de hoy, me cago en toda la Kona Ahí está Dovingela, chío, chío Me saca un Pidgey, pues mira, es lo que te digo Mi Pidgey es bastante mejor, ataque rápido para ti Ataque rápido para ti, ataque rápido para ti Y ataque rápido para ti, madre mía, mi todo está jodido Pero, 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 debería de subir de nivel Así que ahora cambiamos, cambia Folagoro, cambia Folagoro antes de cagarla Así que nada, venga, ahí está Joel Me quita bastante poco Vamos con Hidropulso para todos Le mato de un golpe, que buena Joel Me cago en la Kona 93 puntos de experiencia que no es mucho Pero algo es algo Así que volvemos a cambiar a nuestro Torred Y podría sacar a Troncoso Pero creo que un Pidgey contra Troncoso Pues como que no Así que volvemos a sacar a Joel Que Joel vuelva a hacer Hidropulso Y ahora le matará de un golpe, ¿o no? Botad, 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 botad Yo creo que sí le voy a matar de un golpe, ¿no? Porque no ha hecho ni crítico, ni ha hecho nada Pero a lo mejor ahora no Yeah, ahora sí también Me cago en la Kona Chocar esos cinco Y ese Pidgey debilitado Poquita experiencia Pero algo es algo Ahora mismo debería estar más o menos Este Pidgey a mitad de vida Y quiero que sea un Pidgeotto Lo que no sé en qué nivel evoluciona Perdón, en qué nivel A ver, sí Si es en qué nivel evoluciona Lo que no sé es en qué nivel Aprende a Ataqueala Y Ataqueala debería de ser también Bastante, bastante clave En fin, segunda pelea del día de hoy El novio de la chica esta Acabamos de pelear ¿Qué? ¿Quieres hablar conmigo? Realmente no quiero hablar contigo Quiero pelear, ¿vale? Así que venga, segunda pelea del día de hoy Ahí está Folana Contracampista Genaro Que tiene dos Pokémon Uno de ellos es Spiro Y supongo que el otro también será Spiro Es la contraparte de Pidgey Que Spiro era el feo, ¿vale? O sea, entre tú y yo Spiro era el feo de la serie Y Pidgey era el bonito El bonito de la serie Además, Spiro ¿Es Spiro? ¿Quién tiene un Spiro? Porque tiene solo dos evoluciones Y además el otro es bastante malo Y feo Y muy feo La verdad es que sí Spiro era feo Y Firo más todavía O sea, Firo es feo por antonomasia Por anton... De verdad, es A ver Ahora está el hashtag team Firo Pero Firo, tío Yo creo que debería tener una mega evolución Pidgeot ha tenido la mega evolución Y Firo tiene solo dos evos Una mega Firo O sea, ojo con mega Firo, ¿eh? Ojo, ojo Ojo, ojo ¿Te imaginas que la se ha confirmado? Estoy grabando vídeos, ¿sabéis? Estoy en plan dos o tres días anteriores A cuando esté viendo este vídeo Así que a lo mejor se ha confirmado aquí Mega Firo Y estoy hablando por hablar ¿Te imaginas? Yo qué sé Voy a decir... Yo qué sé Yo qué sé Se confirma mega... Mega Scootland Mega Scootland Que el otro día parecía que se había confirmado Ningún hidropulso de los que llevamos Y esto es verdad Ningún hidropulso ha confundido Y los hidropulsos de Starmy Confundieron un bastante En fin, ahí está Todo resuelve al 18 Perfecto Porque ahora puedo focusearme en Gloom Bueno, en Gloom En el futuro Gloom En Odis Así que venga Dame la digievolución Dámela porque Pidgeotto Tiene que ser clave Contra ese Ibisur Porque si Pidgeotto Falea Y falla Contra ese Ibisur Y encima pierde una vida Puedo que pierda el Harlock Hoy mismo Y no quiero perderlo No quiero perderlo También hay que... O sea, o sea Cuidado porque los episodios Que se vienen ahora Por lo menos el de hoy Y el de mañana Son putamente clave Uno de ellos es La evolución Perdón, la... El leveleo de Diglett O sea, el leveleo, perdón La captura de Diglett Que la vamos a intentar hacer hoy Y la pelea contra el... Bueno, la pelea con Geri Todo el barco Y la pelea contra el tercer gimnasio O sea, no somos conscientes De lo importante que es el Diglett No somos conscientes Yo sí lo soy Soy muy consciente De lo importante que es el maldito Diglett Y además vamos a ir ahora mismo A capturarlo Como me salga un Sandriu Como me... Bueno, un Sandriu también Yo creo que puede valerme Yo creo que también Yo creo que también Pero prefiero un Diglett Prefiero un Diglett Y se me sale un Dutrío ya de puti madre Porque Dutrío que sale a nivel 27 Y un 27 sería bastante importante Además, no sé en qué nivel está Raichu ¿En qué nivel está Raichu? El LT Surge Vamos a mirarlo Porque no me acuerdo El LT Surge A ver, ¿en qué nivel estás, hermano? Porque no lo recuerdo para nada Estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando Estoy mirando A ver, a ver, a ver Se me ha petado el ordenador ¡Se me ha petado el ordenador! ¡Qué grande, Folagoro! ¡Qué grande! Vale, no, ya ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto A ver En Pokémon Oroplatic Cristal no En Pokémon Rojo Fugiver de Hoja Tiene un Raichu al 24 Un Raichu al 24 Tiene un Pikachu al 18 Un Bolt Up al 21 Y un Raichu al 24 Es decir Mi Warthurtle no puede subir más niveles Como suba al 25 Warthurtle se cancela Y eso, hermanos Eso, hermano No me gusta nada A ver ¿En cuánto te queda? Vale, me quedan 800 puntos de experiencia Que no es mucho, ¿eh? He curado, por cierto No me da ni cuenta Creo que sí, ¿verdad? He curado Sí has curado Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado, hermanos Con que Warthurtle no puede subir más niveles Y esto, repito Es un puto problema Voy a comprar Superbolas Porque a lo mejor ya puedo comprar Superbolas Dime que sí, Premo Hola ¿Qué me cuentas? ¿Se le ha podido ahorita en algo A ver Superbolas? No Superpociones sí Pero Superbolas no En fin, cobramos 6 más Porque ahora mismo me sobra el dinero Tengo, vamos, ¿eh? I'm in love with this money ¿Ok? Y vamos a la Cua de Illet Vamos a la Cua de Illet Antes del SSN Por cierto, la música de Ciudad Carmín es Ahí está Digo, aquí está el Snorlax Pero no, Ruta 11 ¡Uh! Aquí podemos capturar Pokémon Sin incluso levelear Despertar, en serio Ya puede haber sido una poción O un antídoto, por ejemplo En fin, vamos a la Cueva de Illet Donde quiero capturar un puto Pokémon Hola, viejo ¿Qué me cuentas? Voy a sorpresa De los Diglett que van en este largo túnel Veo a Ciudad Verde ¡Ah, no! Quiero que me salga un Diglett Y que no sea nivel 24 Que no sea nivel 24 O para adelante, por favor Para adelante, por favor Que no sé, que no sea A ver, ¿me sale Diglett? Hola, Diglett Vale, primer Pokémon de Ruta ¿Qué es? Ni más, ni menos Que un Dugtrio No jodas, no me jodas Nivel 29 A tomar por culo Me cago en mi cola ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡Me voy de la vida! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy de la vida, tío! ¡Me voy de la vida! 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 ¡No puede ser! ¡No puedo pelear con este Dugtrio! ¡No puedo pelear con este Dugtrio! ¡En la tercera medalla! ¡En serio, tío! ¡Qué probabilidad hay que me salga Un maldito Dugtrio! ¡No me lo puedo puto creer, tío! ¡De verdad! ¡O sea, de verdad me sale un Dugtrio! ¡No puede ser! O sea, de la buena suerte He tenido mala suerte ¡Es putamente increíble, coño! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es flipante! ¡Es flipante! Encima ahora me quitará un cojón y medio ¡Es flipante, tío! El Hidropulso no creo que le mate No creo que le mate, ¿verdad? Bueno, está fallando ahora Voy a excavar a tomar por el culo, chaval Tengo que huir encima, ¿sabes? Vamos con Torres Vamos con ataque rápido Buclaren, ataque rápido para todos Ataque rápido Escava Bueno, escava todo lo que quieras Mientras no me haga golpes furia Vamos bien Venga, ataque rápido Ahí está Ataque rápido Vale, está en rojo Vale, voy a empezar a tirar ya Voy a intentar capturarle Sí, porque es un Ductrio Y un Ductrio nivel 29 Me puede servir de mucho Pero no me puede servir En el gimnasio Porque en el gimnasio El poco más fuerte, repito Es un Raichu al 24 Un Raichu al puto 24 Al puto 24, tío Increíble O sea, increíble Increíble es poco, tío Increíble es poco Es que es increíble Es que estoy flipping, tío Y espérate Y espérate, espérate Porque no voy a poder capturarlo O sea, la clave era mismo Porque Odis ha aprendido Por cierto Que se me ha olvidado Somnífero La clave es Dormir al Raichu Con Odis O con Gloom O sea Con Gloom, perdón No con Odis Con Gloom A ver, a ver Voy a intentar capturar a Ductrio Ductrio también puede ser clave También para la pelea de hoy Con Tragari Porque ahí sí que no hay bloqueo de nivel Vamos Uno Dos Tres Vámonos Ahí está Ductrio atrapado Perfecto Pero Qué putada Qué putada Qué putada El gimnasio tercero Qué putada, hermanos Qué putadón Pero putadón Putadón Porque vamos Voy a perder alguna vida seguro O sea, seguro Me cago en la cona, tío Puede haber sido un Diglett, tronco O sea Diglett que seguro que será nivel 18 O algo así Que sería un putamente perfecto Pero no Que va a salir un Diglett Que va a salir un puto Diglett A ver Vamos a ver Voy a poner el nombre a este Ductrio Que ya me ha salido malo Ya me ha salido malo Ya no me cae bien este Ductrio De verdad, eh No me caes bien, Premo Lo siento El nombre que se No, me da igual Me da igual A ver Nombre Que se va a llamar Johan Abby Abby Se va a llamar este Ductrio Abby 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 Ahí está Ahí lo lleva, hermano Tiene cojones la cosa Tiene huevos Madre mía Es que Mira, Diglett al 18 Este sí me hubiese servido La madre que lo parió Pero no Vale una verga Todo esto Vale una verga La madre que lo parió Qué asco En serio, tío Qué asco, eh En serio O sea, increíble Vale, voy a ir a curarme Podría ir a Ciudad Verde Porque ahí hay un montón de objetos O sea, pasar el túnel La cueva de Diglett, perdón Y hay un montón de objetos nuevos Creo incluso Bueno, objetos nuevos Alguna poción seguramente por ahí Incluso ahí me dan No sé si el repartir de experiencia Me lo dan ahí O me dan un objeto ahí Que era interesante Pero no recuerdo el qué ahora mismo Así que lo siento Bueno, destello Creo que me dan destello Ahí creo que me dan destello Creo recordar No estoy muy seguro Ah, no estoy muy seguro Pero creo que era destello Algo así por el estilo Así que tendremos que ir antes de O después de La tercera medalla Y aquí una nueva ruta Aquí a la derecha Pero Qué puto es Porque aún puedo haber Aquí a la derecha Me prefiero Prefiero meterme en el barco Prefiero meterme en el barco Ahora con Ductrio Yo no sé Es como que todo me la pela Nivel 29 Te cagas, ¿sabes? Nivel 29 está rotísimo Roto no Lo siguiente Hola, este es el SSAN Disculpe, tiene su ticket Sí, aquí lo tengo Ahí está Fulano, se han enseñado las zetas Y aparte el ticket Ok, adelante Vámonos Vámonos Ahí está SSAN Me encanta la música Qué temazo, por Dios Aquí en primera generación Bueno, sí En los juegos clásicos Pokémon rojo y azul Aquí había un Bueno, había el rumor Porque se veía como una especie De camión Y era el único camión De todo el juego Que recordar Y Digamos que había un rumor En el cual Podrías hacer surf Y surfear hasta el camión ese Y dentro del camión Estaba Miu Había ese rumor Evidentemente era falso Más falso que la Vamos, que la cona De las conas Pero, en fin Molaba, molaba ese tema De rumores Molaba muchísimo En fin Claro que sí Claro que sí A ver, aquí hay entrenadores A muerte, ¿verdad? Así que venga Pelea contigo Soy agente de policía Estoy siguiendo la pista De rocket Vale, voy a poner a Odis De primeras Hermano Eh, troncoso Primo Venga, ponte de primeras Que quiero que seas un gloom Y quiero que seas clave En el gimnasio de mañana O sea Madre mía Madre mía Qué mal lo veo Qué mal lo veo Lo veo como el culo, eh Pero como el culo O sea Madre mía Qué mal lo veo A luchar Joven Tilen He unido a una hembra Va, yo creo que Troncoso va a poder hacerlo bien ¿Verdad? Absorber para todos Bueno, es tipo Es tipo, bueno No, es tipo tierra Perdón Vamos con torres entonces Bueno, espérate que se envenenan Y espérate Espérate que me envenenan Y estamos jodidos, eh Espérate, verás tú Espérate, voy a sacar a Voy a sacar a Abby, vale Abby Abby, hermano Excavar Excava Y revientas en Hidron A tomar por el Cua Ya está Vale, primero Antes de nada Porque me pueden envenenar Quiero saber dónde tengo El centro Pokémon Lo que es mi habitación Vale, aquí no hay nada Hay un Wigglytuff ahí Súper, no sé Igual que la mirada Los Jigglytuff son En plan así Los Wigglytuff son iguales Son hermanos, hermanos Eh Son hermanos, hermanos Claro que si tú quieres pelear No ¡Qué mal era! Me gustaría tomar un trozo De tarta de cereza He leído cerveza No sé Eh, el inconsciente A ver, ¿dónde está Mi puñetera habitación? Me cago en la cona Tío del sombrero Oye tú, impertinente ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Joder, no sé Soy una chica A lo mejor Soy la chica de compañía Del señor Armaldo Armaldo A ver, otro puto Nidoran Macho En serio Que no me gustan los Nidoran Macho Vamos con Abby Que haga Excavar Y que le reviente de un golpe Bofeto al Lodo También me puede valer Vale, también me puede valer Siguiente Nidoran hembra ¿Verdad? Venga, Excavar para todos Y ese Nidoran Se va a tomar por el Cua Madre mía Tengo un Super Pokémon Super Pokémon Que me cae mal Vale, me cae bastante mal ¿Dónde está mi puñetera habitación? No está aquí ¿Dónde está mi maldita habitación? Me cago en la cona Creo que es esta de aquí Tampoco What is my room? ¿Dónde está? ¿En serio? Yo pensé que era aquí, eh ¿No está? Aquí tiene que haber algo Para dormir, ¿verdad? Vale Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Aquí están los restos Por cierto, creo recordar Aquí me dan restos ¿Pero dónde está mi habitación? Aquí tiene que estar Mi habitación por huevos Donde puedo dormir Aquí hay una cama No puedo dormir en la cama ¿En serio? ¿Really, Nicky? ¡Ay! Coño de la madre Me gustaría dormir, eh Me gustaría dormir Porque hay una pelea jodida, ¿vale? Jodida con Gary Y quiero dormir Antes de pelear con Gary Oak ¿Vale? A ver, hola Goldin aquí Goldin se va Vamos Se va a poner las botitas Goldin aquí Vamos por allá Ahí está Y siguiente Pokémon Un Tentacool 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 A Cenix Supersónico Abby Yo creo que Abby Yo creo que Abby No creo que tenga nada Nada extraordinario Vamos con Excavar Y ese Tentacool Debería morir de un Excavar Ahí está Se acabó Troncoso Le queda un nivel Para evolucionar Un nivelito Y encima a Goldin Le va a dar bastante experiencia Lo cual es muy bueno Absolvemos para todos Ahí está A ver, la clave de Troncoso Está en uno O envenenar O dormir al Raichu Pero es que O que aprenda algún ataque también Que aprenda algún ataque también Estaría bastante bien ¿Verdad, Troncoso? Yo que sé Mega Gotar, por ejemplo O algo así por el estilo Tengo Tumba Rocas Tengo Excavar Que podría enseñárselo a War Tortel O sea La clave podría ser la siguiente ¿Vale? Sería Por cierto No estoy utilizando a War Tortel Porque estoy utilizando más bien a Abby Para no extra levelear a War Tortel La clave sería Dormir a Raichu Sacar a War Tortel Que haga Excavar Y que le reviente de un golpe Esa es la clave Otra cosa es que salga Que salga bueno Que me da a mí que va a salir bastante malo Porque como ese Raichu se despierta Y me haga rayo War Tortel ya puede ser El mejor jugador El mejor Pokémon De defensa especial Que da igual more A ver Hola Pikachu Absorvemos Venga Así va a ser el gimnasio Más o menos Pikachu al 23 Ojo Al 23 O sea No fuera coña Que el pavo este tiene un Raichu al 24 O sea Que cojones esta mierda Ahí está Pikachu enemigo Se debilitó Troncoso ganó 403 puntos de experiencia Puntos de experiencia Puntos de experiencia ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? Polvo estelar ¡Wow! ¡Wow! ¿Dónde está mi puñetera habitación? Tiene cojones No hay ninguna habitación aquí Que sea Mía ¿Qué es mi fucking rum? En serio A ver Tiene cojones la habitación Donde esté Donde esté todo vacío En serio No hay No está mi habitación A ver Es que creo que Creo que aquí me para Gary, ¿no? ¿Dónde está mi habitación? En serio O sea Ya fuera coña Fuera coña Fuera coña ¿Dónde está mi habitación? Porque aquí no está Aquí tampoco Aquí tampoco Es que no está A lo mejor es esta No creo, ¿no? Desde luego no puedo dormir A ver No, está la misma De antes la de la tarta de cerveza Pero ¿Dónde cojones? A que a lo mejor puedo dormir Es que no ¿Dónde está mi puta habitación, tío? ¿Hola? A ver Premo ¿Dónde está mi habitación? Bonjour Que ya lo sé Que eres el puto francés Este de mierda Pero ¿Dónde está Mi maldita habitación, hermana? ¿Tú? ¿Tienes una cara de agotamiento? ¡Sí! ¡Quiero descansar! ¡Gracias! 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 Vamos a por Gary Vamos a por Gary ahora mismo He dicho que quería pelear hoy con Gary Voy a pelear Podría pelear con todos los demás Pero voy contra Gary primero Vale, por aquí arriba es No sé si era por aquí O por dónde era Sí, era por aquí Ahí está Vale, hermanos Vale, hermanos ¿Estáis preparados? Por cierto, hoy vengo de... De Hawái Aloha Aloha Bonjour Fulana Yo sabía yo que te vería por aquí Y Fulana Te han invitado ¿Y qué tal va tu Pokédex? Yo ya tengo 40 Pokémon Están por todas partes Haciéndote en las zonas de hierba alta Gracias Gary Ahí está Primera Segunda Perdón Segunda Bueno, tercera en este caso Tercera Pelea contra Gary Del juego Cuatro Pokémon Mira Qué chulapo Qué chulapo Ahí está haciendo eso Y me saca un pichioto De primeras Vale, el 19 Troncoso No es la de No lo es Vamos con Joel Vamos con Joel Que haga Hidropulso No lo falles Crítico En serio Ya empieza con los críticos De verdad Hidropulso de nuevo Ahí está Segundo Hidropulso Y ese pilloso Se tiene que ir a Se tiene que ir a la B A la B A la B ese pilloto Perfecto, vale Pilloto que era realmente el problema Y veremos a ver Si el Ibisur También es otro problema Vale, nivel 19 A ver cuánto me sube de nivel Por favor Por favor Joel Perdón, troncoso Suba el 21 Guay del Paraguay Porque va a ser un gloom Y Joel No subes de nivel Joel, no subes de nivel Joel, no subes de nivel No sube de nivel Bien Vale, Ibisur Vamos a sacar a Pidgeotto O sea, en este caso Yo creo que Pidgeotto Será lo mejor A ver A mí también Pero creo que Pidgeotto Lo haría bastante mejor Vamos con ello Pidgeotto Torres A Tornado Y destroza a ese Maldito Ibisur A nivel 20 Vale, vamos con Tornado Somos más rápidos Lo cual es bueno Y a ver lo que le quita El Tornado Exactamente porque no lo sé Bien Me mola tu rollo Que no me envenene Que no me envenene Que no me envenene Joder Es que antes lo digo Antes pasa Vale, aquí Entra la duda De si continuar con Torres O no continuar con Torres Voy a continuar Vamos, ahí está El Atigo Zipo A ver lo que me quita El Atigo Zipo Me quita poquito Pero hay que tener en cuenta Los pasos que tengo que dar Para curarme Los pasos que tengo que dar Para curarme Son bastantes, eh Bastantes Madre mía La mamá que me parió Vamos con Tornado de nuevo Vale, Atigo ¡No! Crítico, no! ¡Crítico, no! ¡No! 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 No puede ser que me haya hecho un crítico, tío No puede ser No puede ser No puede ser, chaval Vale El Torres tiene 13 Para llegar a curarme Y creo que no llego, tío Creo que no llego Me cago en la cona Por favor, Torres No tengo ninguna poción Nada, ¿verdad? Vale, Raticate Vamos a cambiar de Pokémon a Troncoso mismamente No me toques el pene, tío No me toques la pene La pene No me toques la pene No tengo nada para curarme, ¿verdad? Antiparalice Pepita Despertar No tengo nada Tengo ¡Lllllllllllllllllll! Tengo un caramelo raro ¡Ojue! ¡Ojo! Cuidado ¡Ojo! Cuidado caramelo raro Que los caramelo raros Suben peces, ¿eh? No quiero decir nada Pero un par de peces Puede llegar a ser clave Y ya está No digo nada, ¿eh? A ver Vamos para allá A ver Vamos a intentar Envenenarle Claro que sí ¡Tú me envenenas! Pero tronco se lo falla, hiper colmillo Venga ya tío, no me lo puedo creer, madre Que me quita la mitad de la puta vida, encima voy a fallar El palo veneno Abby, todo tuyo Hiper colmillo, me quita la mitad de la vida, no Vamos con excavar Y el excavar revienta ese ratito, ahí está Y por último un cadabra, que te voy a reventar Igualmente, porque el excavar te va a hacer Bastante dañito, verdad cadabra, ahí está Se va a tomar por el cua perfecto Coño de la madre, ahí está, cadabro amigo, se debilitó Y Gary Oak, debilitado Vale, vale, ha sido fácil, ha sido fácil Pero cuidado, porque puede que Puede que muera mi Pidgeotto, y Pidgeotto no quiero que muera Por favor, que pasa con los Pidgeys, tío, que pasa La maldición de los Pidgeys envenenados, es increíble La serie del envenenamiento, la serie de los Pidgeys envenenados Llegaré o no llegaré al Centro Pokémon, no lo sé, onda Odis Que tal, Premo, mira que ojos tiene Odis Está en plan, que me está pasando Folagoro No, si Folagoro, si Folana, que me está pasando Folana Estás evolucionando Odis, tranquilo, es un cambio Muy importante, porque mañana vas a ser clave, vas a ser La protagonista, o el protagonista No sé si es macho o hembra, de la serie Vale, troncoso Ahí está, bueno, con esa baba Chicos, tenemos que confiar En este Pokémon baboso, ¿vale? Para mañana, tenemos que confiar ¿Sois conscientes? Yo creo que no, decían que había un Maestro del corte a bordo, pero solo era un viejo Mareado, sin embargo la técnica del corte es muy útil Deberías ir a verle, hasta luego, gracias, querido Me encanta la música, tío Vale, a ver, a ver, a ver A ver, hermanos ¿Llego o no llego? 13 PS, no voy a llegar No llego 3, 4, 5, 6 ¿Es para arriba? Si, ¿no? Puede que se llegue Puede que se llegue ¡Le quedan 5 PS! 1, 2, 3 4 Utilizo, utilizo la caramelo raro Vamos, ahí está 3 PS ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Chocar es el 5! Por favor, un like Un like por esto La puta madre, colega La puta madre Cúlame, por favor Cúlame, la madre que me parió Hostia, tío Por el caramelo raro, ¿eh? No digo nada Todo, todo Estaba Vamos, lo tenía Planeadísimo Planeadísimo En fin, lo he dejado por aquí Vale, por lo demás Espero que os haya gustado Este video de Pokémon Rojo Fuego Podéis dejar un like, hermanos Por esto Ha sido increíble Muy buen episodio Un like, un comentario Todo lo que queráis Nos vemos Con más Un saludo, chicos Adiós Un saludo, chicos